Con más barato, la vieja demanda de sector para la supresión de la tasa de ocupación de la vía pública de andamios ha sido escuchada por el ayuntamiento. La medida busca incentivar la rehabilitación de edificios en ruinas y la obra nueva. Lo vemos bien. De hecho, en una obra que estamos aquí realmente, se pagan 20.000 euros entre ocupación y andamiaje. Es fundamental. Ayudaría bastante a renovar el pueblo, a todos los temas que hay, más el incremento que hay sobre las licencias y esas ayudas. ¿Qué sucede? El cliente tiene un ahorro ahí importante, el cual puede destinar a otras labores más necesarias que pagar las tasas. La iniciativa, que deberá aprobarse en el próximo Pleno Municipal, se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2026, medida con la que el ayuntamiento insiste en su plan de mejora de fachadas. Cada año envía entre 70 y 120 requerimientos a propietarios para la mejora de sus inmuebles. La pérdida en ingresos viene a ser unos cerca de 75.000 euros. Ya llevamos varias ruinas declaradas y estamos siguiendo incentivando en que los propietarios, pues bien lo que ellos deseen, o bien demoler o bien hacer el arreglo de estas ruinas. Supresión temporal que se une a la bonificación del impuesto de construcción a las obras en fachada, aprobada en 2021, supuso una rebaja de entre el 50 y el 95% de gravamen y que el Gobierno Municipal también ha decidido prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2026.